Buenas noches, estamos en el boulevard Hermano Cerdán, esto a la altura del monumento Hermano Cerdán, donde se dio un percance vehicular, que tiene como saldo a dos personas lesionadas y una sin vida, además de que hay una persona detenida. Aquí vemos otro de los lesionados que va a ser subido a la ambulancia de suma para ser trasladado. Ya se encuentran en el lugar peritos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para llevar a cabo las diligencias correspondientes en este caso y pues remitir el caso ante el Ministerio Público para que se le finquen responsabilidades a este responsable del siniestro. Este es el reporte.